Buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos del caso de Mark Andrew Twitchell este es un canadiense que fue condenado por asesinato en primer grado en 2011 por quitarle la vida a John Brian Altinger pero no se trata de una historia más esta tiene unos hilos entorcidos y con trasfondo de películas que te estaré contando en esta historia su juicio atrajo la atención de los medios en particular porque Twitchell supuestamente se había inspirado en el personaje ficticio de Dexter Morgan nacido en Edmonton, Alberta Twitchell desde pequeño soñaba con hacer películas se graduó del programa de artes de radio y televisión en el instituto de tecnología del norte de Alberta en el año 2000 en 2001 se casó con una mujer estadounidense y se mudó a Illinois pero este matrimonio se terminó en el 2004 en 2007 Twitchell dirigió Star Wars el secreto de la rebelión un capítulo de esta franquicia que se ambienta en los días antes de la película original la película nunca se estrenó como Twitchell también escribió el guión de Day Players una comedia para amigos para los fines laborales había instalado un estudio cinematográfico en un garaje que había rentado del que más adelante en la historia veremos su relevancia en octubre del 2008 John Brian Altinger de 38 años un ex fabricante de equipos para yacimientos petrolíficos conocido por sus amigos como Johnny interactuó con Twitchell en el sitio web de citas plenty of fish sin saber de quién se trataba el 10 de octubre del 2008 Altinger informó a sus amigos de sus planes para encontrarse con una mujer con la que había estado chateando Altinger descubrió demasiado tarde que Twitchell se había hecho pasar por la mujer en línea para atraerlo a una sala de matar instalada en su garaje convertido en estudio de cine el día del suceso Twitchell primero golpeó y luego apuñaleó a Altinger antes de cortarlo quemarlo parcialmente y luego arrojar sus restos en bolsas de desperdicio a una alcantarilla pluvial si les está gustando este vídeo recuerden suscribirse a este canal después de su desaparición los amigos de Altinger se preocuparon porque estaban recibiendo correos electrónicos en los que Altinger afirmaba que su visita lo había llevado de vacaciones a Costa Rica en la empresa para la que trabajaba llegó una carta de renuncia por correo electrónico a la que la empresa solicitó una dirección para enviar el cheque final pero nunca hubo respuesta los amigos de Altinger decidieron entrar en su vivienda donde encontraron su pasaporte platos sucios y ningún indicio de que hubiera empacado para un viaje a partir de ese momento la policía de Edmonton inició una investigación de homicidio Twitchell aunque inicialmente no era sospechoso en medio de las indagaciones se relató a la policía la increíble historia de haber conocido a Altinger antes de su viaje a Costa Rica y según Twitchell Altinger vendió su Mazda 6 a Twitchell por 40 dólares canadienses todo el efectivo que Twitchell tenía disponible la policía obviamente no se creyó esta historia confiscó la computadora portátil y el automóvil de Twitchell y encontró la sangre de Altinger en el maletero del automóvil como consecuencia de esto la policía arrestó a Twitchell el 31 de octubre del 2008 y el mismo día lo acusó de asesinato en primer grado de Altinger cabe destacar que este no era el único cargo que tenía Twitchell más adelante te daré más detalles al respecto volviendo con el juicio la prueba clave presentada por las autoridades en el juicio de asesinato en primer grado de Twitchell fue un documento titulado SK Confessions que significa serial killer confessions o confesiones de asesino serial en español el documento había sido recuperado de la computadora portátil de Twitchell a pesar de haber sido eliminado el documento comienza con el pasaje siguiente esta historia está basada en hechos reales los nombres y eventos se modificaron ligeramente para proteger a los culpables esta es la historia de mi perversión para convertirme en un asesino en serie en el documento presentó un relato de la planificación de su narrador el primer intento fallido y el segundo intento exitoso de atraer a un hombre a su garaje y asesinarlo con perfiles falsos de citas en líneas utilizados como cebo continuó describiendo el proceso de desmembramiento del cuerpo y los intentos de deshacerse de los restos durante su juicio Twitchell admitió haber matado a Altinger y haber escrito el documento pero afirmó que había actuado en defensa propia describió el documento como una ficción basada en hechos reales como si hubiera planeado deliberadamente la muerte de Altinger para elaborar una historia convincente con fines cinematográficos durante el juicio se notaba el gran interés de Twitchell en la serie de televisión Dexter y su identificación personal con su personaje principal Dexter Morgan un asesino en serie lo que llevó a varios medios de comunicación a referirse a él como el asesino de Dexter otro documento encontrado en el portátil de Twitchell no llegó al archivo de evidencia para que el jugador lo leyera durante su juicio titulado un perfil de un psicópata los investigadores creen que fue escrito por Twitchell en un autoanálisis detallado de la personalidad y el comportamiento este documento fue publicado después de que terminó el juicio ya que se consideró demasiado incendiario y comprometería lo que era el juicio el 12 de abril del 2011 Twitchell fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Altinger y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años Twitchell todavía enfrentaba un cargo de intento de asesinato por presunto ataque a un contratista de una empresa informática que obviamente no se llevó a cabo y gracias a esto esta persona testificó que fue atraída usando el sitio web plenty of fish esperando una cita con una joven mujer llamada china pero que en realidad era una trampa para ser atacado por un hombre con una máscara de hockey y un bastón cuando llegó al garaje de Edmonton alquilado por Twitchell después de una lucha violenta pudo escapar pero no denunció el ataque a la policía afirma que la razón de esto era porque estaba avergonzado este sobreviviente fue apodado el que se escapó por varios medios de comunicación los fiscales consideraron presentar un cargo de intento de asesinato después de obtener una condena por asesinato en primer grado los detectives insistieron en que habían reunido una montaña de evidencia gran parte de ella revelada durante el juicio por asesinato mientras que incluso el propio Twitchell admitió en el estado haber cometido este ataque al preparar el caso para el juicio la fiscalía había argumentado ante el tribunal que los cargos de intento de asesinato y asesinato en primer grado se escuchaban simultáneamente ya que eran parte de la misma transacción de su intento de convertirse en un asesino en serie y según la ley canadiense los cargos sólo pueden ser escuchados juntos si están vinculados de alguna manera el juez del tribunal Terry Clarkson no estaba convencido por el argumento de la fiscalía de que el ataque a Gilles Tretor y el asesinato de Johnny Altinger eran parte de la misma transacción y por lo tanto ordenó que los cargos fueran divididos y escuchados por separado los delitos están relacionados y conectados dado que su condena por asesinato en primer grado aseguró una sentencia máxima no hubo necesidad de proceder con más cargos y finalmente se retiró el cargo de intento de asesinato contra Twitchell la amplia cobertura mediática del caso generó debate tanto dentro como fuera de la sala de tribunal los observadores argumentaron a favor y en contra de los informes de los medios sobre los detalles más sensacionalistas de este crimen antes del juicio penal los fiscales y la defensa solicitaron amplias prohibiciones de publicación y órdenes de sellar las pruebas policiales lo que impidió que los medios informaran sobre los detalles del caso hasta que el jurado los escuchara durante el futuro juicio los medios de comunicación impugnaron la solicitud pero el juez accedió tanto a una orden de sellado como una prohibición de publicación afirmando en su fallo que existe un riesgo real de que la publicidad previo al juicio socava el derecho protegido constitucionalmente del acusado a un juicio justo luego se encuestó al grupo de jurados con un procedimiento que se realiza para determinar si un jurado potencial había sido influenciado por la cobertura mediática antes de que entraran en vigencia las prohibiciones de publicación cuando se levantaron las prohibiciones una gran presencia de los medios asistió e informó sobre el juicio luego de su condena por asesinato twitcher utilizó la amplia cobertura mediática de su caso como motivo de apelación argumentó en su aviso de apelación que la atención de los medios en torno a su caso fue tan extensa tan flagrante y sensacionalista que no es razonable esperar que ningún jurado permanezca imparcial independientemente de las instrucciones de los jueces más tarde abandonó su apelación en diciembre del 2012 michael hall el actor que interpretó a dexter en la serie de televisión dexter declaró en una entrevista que no creía que dexter apoyara el estilo de vida de los asesinos en serie en mayo del 2013 se informó que twitcher había comprado un televisor en su celda de prisión a lo que twitch el declaró que se había puesto al día con todos los episodios de dexter que se había perdido desde que fue arrestado y condenado por asesinato y al leer esto yo me pregunto esta historia va a continuar si les ha gustado este vídeo por favor déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención y